¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta ocasión les traigo un diseño con el efecto camaleón en tonos ciruelas y un poquito de tono champagne. Espero que les guste. Y pues bueno, aquí vamos a comenzar la aplicación. Como pudieron ver al principio, estuvimos aplicando el primer color que es el tono ciruela de área de cutícula hacia área de punta. Esta vez lo quise hacer así porque solamente di un baño de color, no di así como que grosor del mismo para dejar un poquito más la aplicación un poquito más delgada. Estoy trabajando en eso, entonces voy a empezar a hacer las aplicaciones más o menos parecidas o a lo mejor a veces así tal y cual lo van a estar viendo ustedes aquí en el video. Aquí lo que estoy haciendo es presionar la perla de área de cutícula muy bien con la punta para ir sellándola y me la voy llevando hacia área de punta. Pero recuerden que cuando estamos trabajando un color como en esta ocasión, este tono que es súper súper pigmentado, hay que tener mucho cuidado al momento de estar haciendo la aplicación porque vean cómo es que se manchan lo que son los laterales. Eso no es ningún problema puesto que se quita el color, pero si llegan a manchar lo que es la zona de cutícula o algo así, pues se les va a ver muy feo lo que es el trabajo. Entonces hay que evitar, tratar de evitar lo más posible lo que es la pigmentación de la piel o subirnos mucho a piel con unos colores tan así, tan pigmentados. Este tono que estoy utilizando es el ciruela de la colección roco de Guapíxima, entonces ahí está el dato de todos modos aquí en la descripción del video, pues les estaré dejando lo que es los materiales que estuve utilizando aquí porque en esta ocasión no se los mostré. Aquí en el dedo pulgar vamos a estar haciendo la misma aplicación de área de cutícula hacia área de punta. Ahora estamos utilizando un pincel número 10 que es el de Frida Kahlo, número 10, no me acuerdo si es número 10 o número 12, creo que es número 10, de todos modos en la descripción del video como saben o como les acabo de decir, se los voy a estar nombrando o se los voy a estar dejando escrito para que ustedes más o menos pues sepan lo que estuvimos utilizando. Y bueno aquí como pueden ver, vean el área de cutícula se me manchó un poquito, entonces traté de limpiar y creo que salió un poquito peor, al último decidí por dejarlo así, pero ya el resultado final pues sí lo estuve limpiando, lo estuve retirando para que ustedes lo vieran muy bien. Y bueno aquí aplicamos la segunda perla en el área de peralte, esta la difuminamos hacia punta y después con la punta del pincel estuvimos desvaneciéndola para que no se notaran lo que es pues las divisiones de las perlas, aquí en el dedo medio vamos a estar aplicando el color champagne, este color champagne también es de la colección roco de guapísima, entonces ahí está el dato por si ustedes lo quieren conseguir o tienen la oportunidad de conseguir esta colección, la verdad está muy bonita, está muy pigmentada la colección, los colores de cada, cada color de la colección perdón, están muy pigmentados, este y pues ahí está el dato, es de la colección roco de la marca guapísima, algo así. Entonces aquí lo que estamos haciendo es aplicarlo, aquí vamos a aplicar la segunda perla en el área de peralte, lo vamos a difuminar hacia área de punta, después giro mi mano y lo difumino hacia área de cutícula, presionándolo perfectamente bien para desaparecer cualquier tipo de línea y que el acrílico se vea lo más parejito posible. Aquí en el dedo meñique vamos a estar haciendo la misma aplicación del color champagne, vamos a estar haciendo dos uñas solamente de este tono y el efecto camaleón lo vamos a estar aplicando en el color, sobre el color ciruela, entonces pues ahí está la información y ahorita ustedes van a ver cómo es que va a quedar. La verdad me gustó bastante este diseño chicas, es un diseño pues muy casual, muy, como les puedo decir, muy sencillito, pero la verdad se ve muy muy bonito, la combinación me gustó bastante y pues esperando que también a ustedes chicas y les regalen un super like a este video, se suscriban a este, su canal y compartan este video para que más gente llegue a, pues a este canal. Y bueno, aquí estamos aplicando la última perla en el área de peralte, de igual manera como lo hicimos en el dedo medio y después voy desvaneciendo lo que son las líneas para que el color me quede lo más lisito posible, para no encapsular muy grueso también. Como les digo, estoy trabajando en lo que es la aplicación un poquito más delgada porque este, creo que me gustó más ahorita que lo estuve aplicando y pues ustedes van a ver el resultado, creo que sí se nota la diferencia, pero sí me gustaron mucho lo que son estas uñas. También aquí estamos encapsulando, este, y vamos a encapsular con una perla más grande en área de cutícula, pero más húmeda. La llevo de lado a lado como lo pueden ver o pueden ver apreciar el video aquí, lo presiono muy bien con el área de, de la punta del pincel en el área de cutícula y después difumino muy bien hacia área de punta y así el acrílico me queda lo más lícito posible chicas. Después, este es el efecto que vamos a estar utilizando, es un efecto como verde, pero al momento de girar el dedo, de mover el dedo, como que cambia de color. Entonces, sí está muy bonito el efecto chicas. Se batalla un poquito en aplicar lo que son, lo que es el efecto porque son como ojuelas, no es polvito. Son ojuelitas y la verdad las ojuelitas brincan por todos lados, tan peor yo creo que lo que es el polvito, pero pues queda bonito el efecto y pues aquí lo vamos a estar apreciando como es que lo estoy aplicando. Lo vamos a aplicar con una esponjita de esas que usan las mujeres o bueno ustedes para maquillarse, con ese mismo lo vamos a estar utilizando para estar haciendo la aplicación de este efecto y solamente voy pegando así como que las ojuelas y después froto. Recuerden que el gel que puse es un gel, bueno es un top gel que sirve para aplicar los efectos, pero al momento de meterlo a curar la lámpara solamente métalo 20 segundos chicas y su efecto, cualquier tipo de efecto se les va a adherir súper súper bien. Y pues aquí como pueden ver aquí estamos terminando de frotar, la verdad me gustó bastante como es que se ve este efecto. Ya lo había utilizado en un video anterior pero no me había gustado tanto el resultado, hoy en esta ocasión si me gustó bastante y pues lo vamos a estar aplicando también aquí en el dedo pulgar, aquí disculpen un poco el desenfoque, aquí este se me fue la onda, pero pues es tantito nada más, no es mucho. Aquí lo estamos aplicando muy bien, recuerden sellar muy bien laterales, faldones y punta para que el efecto pues se adhiera súper bien, no tengan desprendimiento del gel y pues que les quede un trabajo mucho mejor. Aquí ya como pueden ver metí a curar por 20 segundos y después empiezo a frotar de igual manera lo que es el efecto. Aquí lo quise aplicar de esta manera, después me desesperé y lo apliqué con el dedo, lo estuve frotando un poco y después ya vuelvo con lo que es la esponjita para terminar de darle finalizado a lo que es esta aplicación y pues que me quedara un poquito mucho mejor, que se apreciera mucho mucho mejor lo que es el efecto. Recuerden chicas que estas son uñas de prácticas para aquellas personitas que me dicen que en el área de cutícula no se ve que limo muy bien, es por lo mismo chicas porque yo me retiro estas uñas chicas, la verdad este no me las dejo para nada, entonces hay que comprender eso que son vídeos de práctica, entonces si ustedes ven que no limo muy bien en el área de cutícula, no crean que es porque no se limar bien eso, es porque yo me las retiro y no quiero que se me queden tan pegadas porque el último batallo demasiado. Y bueno aquí ya solamente selleé lo que es el efecto, como pueden ver, recuerden que para sellear los efectos debemos tener un gel adicional para evitar contaminar lo que es todos nuestros gels y al momento de hacer un terminado pues se vean brillositas también las uñas. Entonces pues de aquí ya vamos a dar terminado, aquí se llama lo que es el efecto camaleón, después vamos a estar aplicándolo en la uña del dedo medio que va a ser la única uña que va a llevar cristalería pues de decoración, las demás van a ir lisas creo, sí creo que sí, no me acuerdo si le puse, creo que sí van lisas y pues va a ser lo único que vamos a estar haciendo en este diseño, como les dije son unas uñas muy casuales, muy sencillas, pero la verdad son trabajos que pueden meter a su mesa y pueden ganar un poquito más de dinerito, si en caso de que lo recreen chicas me lo pueden compartir por Facebook o por Instagram, en la descripción del video les estaré dejando lo que son los links a ambas páginas por si gustan seguirme por allá, pues bienvenidas todas. ¿Qué más les puedo decir? Pues aquí solamente vamos a hacer una hilera como en diagonal para terminar lo que es la decoración de este diseño y para enseñarles el resultado final. Muchas de ustedes me dicen que ponga la imagen de las uñas que vamos a realizar en este diseño, pero la verdad chicas también no me ha dado resultado eso, entonces no sé si la llegué a poner, si pongo la miniatura en este video vamos a ver qué tal sale y si no pues voy a seguirle haciendo como lo hacía antes. Entonces, que el mismo programa o el mismo YouTube seleccione la miniatura del video. Y bueno, aquí vamos a dar finalizado lo que son las demás uñas, vamos a estar aplicando muy bien el gel, recuerden como les digo, hay que seguir faldones y punta muy bien para evitar lo que es el craquelamiento del mismo gel, o sea, no es craquelamiento, es como que se empieza a cuartear, a abrir, es porque no están seguidas las puntas y con cualquier topetón o machucón que ustedes den, se empieza a abrir el gel. Entonces, aquí ya está el resultado final, vean como es que quedaron bonitas, este color champagne, el efecto camaleón y el tono ciruela me gustó bastante, el tono ciruela solamente lo dejé vivo en el dedo índice para que tuviera tres tipos de tonos, estas uñas la verdad me gustaron bastante, espero que también ustedes que lo lleven a la práctica si gustan, que me lo compartan, que compartan este video, que se suscriban al canal y que me dejen su hermoso comentario de aquí abajo de este video, las peticiones y que les gustaría ver, o sea, pues que les gustaría ver aquí en el canal. Y pues ya se va a terminar este diseño, este video chicas, así que, pues espero que les haya gustado bastante. Y déjenme en las peticiones, déjenme en los comentarios como les dije, las peticiones o que es lo que quieren ver aquí en el canal y yo con mucho gusto estaré tratándolos de subir. Y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar. Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdez.